Otro tema muy importante a tener en cuenta, sobre todo en este tiempo, es lo que corresponde a la cobertura de seguros, ya sea de un automóvil o de una casa, por ejemplo. Mucho se ha dicho al respecto, incluso para los vehículos que iban a estar exceptuados del pago, porque en realidad no podían circular. Sin embargo, hubo más información falsa que verdadera. Por eso nosotros visitamos a un representante de una compañía de seguros de nuestra localidad, Jorge Cuba, que nos cuenta cuál es la situación actual con respecto a este tema. Sí, como es de público conocimiento, a partir del decreto presidencial, el mercado asegurador también tuvo que cumplir esa norma y lo tuvimos que cerrar la oficina los últimos 10 días de marzo y así también los días de abril. Nosotros los productores de seguros tuvimos que adaptarnos a lo que venía como consecuencia de esta pandemia y entre eso, obviamente, cómo hacer para poder seguir cobrando el seguro a todos los socios, ya que la oficina estaba cerrada. Bueno, por suerte, la mayoría de las compañías de seguro implementaron y pusieron a disposición de los socios mucha manera de poder concretar justamente ese pago. A través de esto tomamos conocimiento que mucha gente lo sabe hacer, cuentan con tarjetas de crédito y de débito que fueron los elementos más utilizados en esta ocasión, pero así también debemos reconocer que, por lo menos en mi cartera de clientes, alrededor del 5% aproximadamente, no saben utilizar y tampoco lo tienen. Así que ese fue el único inconveniente, pequeño inconveniente, podríamos decir así, que tuvimos, pero en línea general las compañías de seguro han puesto a disposición todas las maneras, las herramientas como para poder solucionar ese tema. ¿Qué es lo que se exhibe en un control, por ejemplo, de tránsito? ¿Hay que exigir la póliza impresa? Mira, este es un tema de discusión de larga data. La ley dice claramente que la persona debe portar con la póliza de seguro. Bueno, en su momento era impreso y ahora con esta nueva implementación de la póliza digital facilita mucho más. Además, en realidad la ley es clara, ¿no es cierto? Uno tiene que portar la póliza de seguro. Se habló mucho también, Cristian, de que no iban a cubrir porque estaban circulando los vehículos dentro de la pandemia. Pero bueno, o sea, acá hay que ser claro. Toda normativa, toda disposición que salga de la superintendencia es lo único que vale. El resto es para confundir a la gente. Lamentablemente hay gente que se dedican a eso y bueno, pero bueno, hay que ser cuidadoso, hay que ser responsable también en esto, ¿no es cierto?, para no confundir a la gente. Yo en esos días, obviamente, tuve WhatsApp, tuve mail donde me solicitaban y me preguntaban si verdaderamente eso era cierto y bueno, la compañía ya envió un mensaje claro, ¿no es cierto?, donde decía claramente que la única, el único sostén, ¿no es cierto?, y que uno tenía que tener era que si salía a la disposición de la superintendencia era lo único válido.